¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a Perfumática MX. Mi nombre es Moni González y el día de hoy vamos a ver un video pues bastante interesante según yo porque les traigo tres opciones de perfume de dama, tres opciones de perfume de caballero para regalar esta navidad amigos. Ya ven que a veces no sabemos qué perfume regalar, porque estamos indecisos, porque no estamos así como que muy familiarizados o simplemente pues no nos decidimos y pues quise ayudarlos ya que pues la navidad está como quien dice a la vuelta de la esquina, ya faltan muy pocos días y pues la mayoría de los mexicanos siempre andamos con las compras a última hora y decidí traerles estos perfumes como alguna muestra de lo que podrían regalar. Ya vienen pues los intercambios de regalo, los regalos entre familia y pues les traje tres opciones de dama y tres opciones de caballero. Entonces pues espero que les sirvan estos estas opciones para sus regalos de navidad chicos. Ok, yo escogí tres fragancias bastante versátiles con las que pues quedarían súper bien para regalar. Por decir, vamos a empezar con el lado de las damas que podrías regalarle a tu mamá, a tu abuelita, a tu mejor amiga, a tu prima, a tu hermana. Entonces yo siento que es una excelente opción para regalar a la familia o a los amigos. Ok chicos, empezamos con la primera opción que viene siendo esta belleza de Tommy Hilfiger. Este es Pearl Blossom. Fíjense que ya había visto yo reseñas de este perfumito. Me llamaba mucho la atención por el moñito, pero como que nunca se me dio como la curiosidad pues de comprarlo y tenerlo en mi colección. Pero una chica me vendió un perfume y me ofreció este y yo le dije ah entonces hace mucho que lo quería. Entonces me lo envió y amigos, qué rico, de verdad. O sea, esto es una fragancia exquisita, como todas las que le pongo aquí, exquisita, exquisita. Pero la verdad es que siempre reseño, ya saben lo que a mí me gusta pues. No amigos, qué rica fragancia, tiene un toque dulcito, tiene un toque frutal y se me hace como que una opción perfecta para regalar en esta Navidad. Ok, es de la familia olfativa floral frutal y contiene frambuesa, neroli, sándalo, cedro, crema batida, abatón, cacanela y abrota. Es una fragancia muy riquísima, la verdad. Tiene un aroma delicioso, como dulcito, como frutalito y lo siento como ese toque frutal, como para la primavera y el verano y ese toque dulcito como para otoño, invierno. Es una excelente opción. Aparte, está a un precio muy accesible. Esta fue mi opción número uno, amigos, de regalo para Dama. Ok, vamos con la segunda que viene siendo esta belleza de por aquí, que es Because It's You de Emporio Armani. Amigos, todas las fragancias de Armani o la mayoría a mí me encantan y esta no es la excepción. Es de mis favoritas también. Me encanta esta fragancia con los ojos. Es una fragancia deliciosa que también contiene notas frutales. En esta fragancia no declaran nada dulce, solamente la fruta, pero creo que sí, creo que sí decían que traía un toquecito de vainilla, pero sí se me hace una fragancia muy, muy rica para todo el año. Es floral frutal también y contiene frambuesa, limón, neroli, rosa, vainilla, almizcle y amberwood. Sí, sí trae vainilla, amigos, discúlpenme. Es una fragancia muy, muy rica. Esas notas de... como de la vainilla le dan un toquecito cálido, como para el otoño-invierno y la fruta para primavera y verano. Esta es una excelente opción. Con esta vas a quedar súper bien para regalar. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces seguimos ya con la última opción de las damas que les traigo yo. Esta fragancia, amigos, me va llegando y ni saben que me ha encantado. Esta es Black Opium Floral Shock. ¿Ok? Es una versión muy diferente a las versiones anteriores. Aunque sabemos que siempre traen ese ADN, pero la verdad es que esta fragancia huele riquísimo. Si te agobia la nota de café, tanto en el Eau de Toilette, como en el Intense, como en el EDP, yo creo que esta es una buena opción. Este... bueno, aunque no es para uno, ¿verdad? Son para regalos. Pero si a la persona que le vas a regalar no le encantan mucho como que los aromas muy invasivos, muy fuertes, yo creo que esta es una excelente opción. Esta fragancia es del año 2017 y contiene pera, fresia, limón, bergamota, gardenia, flores blancas, notas solares, flor de sarda naranjo, café, almizcle y ámbar. Fíjense que yo a esta la siento como que sí tiene el ADN, lógicamente, de Black Opium, pero esta la siento más frutalita y con un toque, unos matizitos florales que la hacen bastante llevadera y muy, muy rica. Esta fragancia yo creo que no le puedes gustar a nadie. Es una fragancia exquisita, la verdad. Es deliciosa. A mí me encanta. Dura más o menos como unas cinco horas en piel. Aparte, el frasco es muy precioso y es una muy excelente opción, amigos, para las chicas, ¿ok? Ahora, pasamos a los perfumes de los chicos y mi primera opción fue Invictus de Paco Rabanne. Yo siento que este es un perfume, chicos, que no les puede faltar a ningún chico en su colección. Es una fragancia muy buena, dura bastante, huele muy rico, aunque sí la siento como que es un aroma un poquito más para, como para primavera y verano, también la siento como para todo el año. Esta es una fragancia jabonosa, fresca, pero a la vez tiene un toque dulce y elegantioso. Bueno, es que a mí me encanta, ¿eh? Me encanta. Se me hace una fragancia bastante, bastante varonil. O sea, como que todos los hombres, chicos, deben de tener esta. Esta se las pueden regalar al abuelito, al papá, al primo, al tío, al novio, al esposo, etc. Es una excelente opción este Invictus. Es del año 2013, fíjense. Lo hicieron dos de mis perfumistas favoritos, Anne Flipo y Dominic Rompio. Con razón, amigos, con razón. Contiene toronja, mandarina, hoja de laurel, jazmín, ámbar gris, madera de gallac, musgo de roble y pachulí. Con razón, amigos, tiene pachulí. Me encanta a mí esta fragancia. Me derrito, la verdad. Me fascina. Es una excelente opción. Vas a quedar súper bien con este regalito. Yo les recomiendo bastante esta fragancia. ¿Ok, chicos? Y nos vamos a la segunda opción de caballero que, lógicamente, no podía faltar en las opciones. Sauvage de Dior. Esta, creo, es la versión, la primera, la eau de toilette. Pero, amigos, yo creo que mucha gente ya debe de conocerla. Esta fragancia es exquisita. Es riquísima, riquísima. Este también es un must-have de los chicos. No pueden dejar de tenerla en su colección. Es una fragancia deliciosa, amigos. Les voy a platicar más o menos las notas también para que se den una idea. Esta es de la familia olfativa aromática de Fouger del 2015 y contiene bergamota de calabria, pimienta, pimienta de Sichuan, lavanda, pimienta rosa, betiber, geranio, pachulí, elemi, ambroxan, cedro y ladano. Esta es una fragancia, amigos, como bastante elegante, como que para cualquier chico, amigos. Yo creo que esta es una fragancia que le puede gustar a cualquiera de los chicos, a cualquiera. O sea, y este es un regalazo, amigos, ¿eh? Es una súper marca y, pues, lógicamente van a quedar súper bien regalando esta fragancia. Se me hace como que bastante elegante, con mucha presencia. Es deliciosa, amigos, deliciosa, ¿ok? Esta fue mi opción número dos. Y ya por último nos vamos con una fragancia de Versace. Esta es Dylan Blue. Y, amigos, ay, es que, ¿saben una cosa? Yo le regalo a mi esposo todos los perfumes. Y todos los perfumes que le regalo a mí me encantan. Aparte, es bien extraño, amigos, pero todos los perfumes de hombre me gustan. O sea, todos me gustan, de verdad. O sea, no hay uno que diga yo, ay, guau, canal, qué asco, no me gustan, no sé qué. No, amigos, todas las fragancias de caballero me gustan. Bueno, hay algunas que son muy fuertes o que ya se sienten como un poquito, como más maduras. Pero por decir, estuve pensándole bastante en traerles Bulgari Black. Pero esa fragancia es bien difícil de llevar. No a cualquiera le gusta. Es una fragancia cálida, es muy especiada. Entonces, no a cualquiera le gustan esos aromas. Estos aromas que les traje, todos en general son aromas muy versátiles que cualquiera puede llevar, que a cualquiera le va a gustar. ¿Ok? Y bueno, este Dylan Blue de Versace es delicioso, amigos, delicioso. También huele así como jabonosito, como bien elegante, bien delicioso. Yo escogí los que más me gustaban, la verdad. Y se me hicieron como que precios un poquito más accesibles. Porque mi esposo tiene otras fragancias que son como un poquito más elevadas de costo. Y pues aquí el caso, amigos, es comprarle regalos a quien nos haya tocado y aparte regalarnos a nosotros. Y unos coladillos por ahí, que porque vas a quedar bien con la suegra, que con la cuñada y no sé qué. Entonces se va el listón de perfumes y de lista de deseos para tanta cosa. Y total que ya se nos va la lana y ya no podemos, ¿verdad? Entonces, bueno, el último es Versace Porón Dylan Blue del 2016, aromática, fujer también. Contiene bergamota de calabria, toronja, notas acuáticas, hojas de higuera, ambroxan, patchouli, pimienta negra, hojas de violeta, papiro de egipto, incienso, almizcle, abatón, calla, safra. Un montón de notas. Pero este también es un excelente regalo para los chicos. Así que, amigos, bueno, pues sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mis opciones. Y si tienen alguna duda de alguna de estas fragancias o quieren que se las reseñe por separado, háganmelo saber en los comentarios, por favor. Y bueno, chicos, también abajo en la caja de información les voy a dejar toda la información de las fragancias. Muchísimas gracias por acompañarme en mi video y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chicos, qué penísima, pero se me pasó comentarles que nominó a mi amigo Charlie Linares para que él nos diga cuáles serían sus tres opciones que le gustaría que le regalaran esta Navidad. Ok, chicos, abajo en la caja de información les voy a dejar el indirecto a su video y a su canal como siempre, chicos. Ok, ahora sí. Bye, bye.